De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas de Italia, Pierre Carlo Padoan, cualquier país de la Unión Europea podría emular a Grecia y manifestar su deseo de abandonar la Eurozona, no por haberse encontrado en una situación crítica como Atenas, sino por su descontento con Bruselas. La política financiera de la Eurozona necesita una mejor elaboración, a juzgar por el proceso de integración los países de la Unión Europea. De lo contrario, cualquier país de la UE podría querer abandonar la Eurozona, opina el ministro de Economía y Finanzas de Italia, Pierre Carlo Padoan, citado por Financial Times. En el futuro próximo pueden surgir nuevos gobiernos respaldados por una mayoría de la población descontenta con Europa, de manera que cualquier país podría optar por salir de la Eurozona, no solo por haberse encontrado en una situación crítica, como Grecia, sino porque considerará que esta medida es la más oportuna para resolver sus problemas, ha dicho Padoan. La situación en Grecia, de acuerdo con Padoan, sacó a relucir la crisis en la zona euro, lo que, a su vez, es una prueba de la influencia decisiva del descontento por Europa en otros países europeos, entre ellos Italia. El funcionario destacó que los europeos deben darse cuenta de que la actual Unión Monetaria es un mecanismo deficiente.